...y para demostrar que efectivamente la población no se incrementa de una manera notable y que estos percentajes no son los que algunos han volgut que ponen. Y precisamente los primeros son los Aragones, sino que después viajemos desde diferentes comunitarios de Cataluña y de Lleida, y después de Humberto y Castellanos, etc. Bien, de ahí podría comentar que sí que hay una cosa importante y es el tema de que el rey ha entrado a la Fasegua y efectivamente, para la gracia de muchos y de otros, que podría haber sido una expansión territorial. Y la Fasegua, además, a través de una cuestión generalmente que me parece importantísima, que es el tema legislativo, el tema de l'esport. A partir de ahí, renuncia al tema de las primeras poblaciones que están acostumbradas a Lleida, o acostumbradas a Barcelona, o a Friar Carabó, para, en un breve periodo de tiempo, tendrá un Código específico valenciano y además ese Código va a ser para todo el régimen. Por lo tanto, eso es algo fundamental, porque va abonando unidad política en todo el territorio. Bien, y ahí, simplemente, diros lo que ya ha dicho la transparencia, que la población conquista prácticamente permanece, en algunos casos, centrales, Capal Sur, Capalén, ya que después la conquista, Lleida Piar, etc. la colaboración va hasta ahí, y que sobre el final del 13, pues podían hablar de que ya había un trinta mil cristianos, los pasajeros de Lleida y de Lleida y de Lleida. Pero también estamos hablando de cifres, que en la cifra estructura se quedaría un momento en Canadá y a la banda esos trinta mil cristianos no son dibujos, también hay que estar en la cifra. Bien, en el 15, todos coinciden en el que es el sede, por excelencia, áudio, sobretot a nivel cultural, a nivel político, artístico, creativo, etc. Es un sede que además, a nivel poblacional, vamos a registrar un incremento, ahí nos habla que de 20.000 se pasa, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Valencia, a 15.000 focs, o veíns, como yo, y que eso, aplicando el coeficiente que comentábamos al principio, nos da una ciudad habitable de 66.000 personas, y realmente eso es una gran cantidad o una gran cantidad de personas, ¿vale? Ah, y nos dice que es la segunda, después de Granada. Pérez Pujol, que es un estudiante geógraf, también hace unas otras estimaciones, con estos testes, por ejemplo, de las epidemias, y ahí, pues, sí que nos podemos dar cuenta de que sobre aquellas cifras que había dicho, pues, no es un tratamiento, pues, ya un balzón, exacta mira, considerado. ¿Vale? Bueno, la mitad y casal, siempre ha salido en la ciudad más poblada, y a partir de ahora, pues, podemos continuar y repetirlo, y sí que es cierto que después, ya en esta época, cuando se la despoja, supuestamente, en aquella época, muy importantísimas, como Oriola, la propia Morella, y, después, sobre todo, los asentamientos se van a produir en los coches bajos, por ejemplo, en el Injunto, en el Injunto, en el Injunto, en el Injunto, en la zona de la Plana, en la zona de las Viveres, y Sátima, que también es un núcle muy importante, etc. Bien, en el 7-7, estamos hablando de que ese increment democrático continúa, pero no hay más y menos, y no podemos olvidar que es un momento en que hay un conflicto, un conflicto que enfrenta el dólar en el territorio valenciano, que es el de los marines, y, por tanto, eso es un momento de pérdua, ya no solamente porque acaban en la batalla, sino porque, después, es muy difícil la recuperación y, además, es el tema de la apropiación, que también son muy grandes que desaparecen, y esto es cuestión, ya que, primero, en ese encuentro, a lo largo de cualquier otro tipo de argumentación respecto de esas variaciones demográficas. Ahí ya, un cien, habíamos hablado de aquel moderno y científico, pero ya no hay algunas cuestiones sensuales, noto que son fiables, pensemos que mucha gente debería intentar aparecer en la gente, porque en muchos casos era la manera de fiscalizar la gente y, por tanto, después, para pagar impuestos, por tanto, se intentaba lo mejor molestar. Pero, bueno, ahí donan las aproximaciones que era lo que sería el territorio valenciano y yo quiero enseñarles, pues, por tanto, porque me han basado en un centro de información, porque estén en un ciudad de la ciudad de Francia, y otros, los tres centavos, los cuatro centavos, los cuatro centavos, los cuatro centavos, también, para hablar, que usted era prácticamente así. Bien, comentar-vos que, a banda de lo que habláis de los cristiáns y de los asentamientos estos, me interesaba que véu ahí como la ciudad de Valencia, de Cápica Sal, pues, tiene una población muy importante. Recordeu que eso serían veíns, pocs, pero no son habitantes, y aquí aplicar el coeficiente del 4 o el 4,5, y lo mismo en la resta, ¿eh? Y ya comencem, bueno, pues, a Lacan, Tudio, a Castelló, pues, aquí la sería de los más locales. Simplemente, pues, a traer la petición de que es el inicio del proyecto de castellanización, pues, desde el momento en que, bueno, pues, es la de las reglas de María de Foa, a Paréns, que es así, y comienza la corte valenciana a limitar a la corte de Castellas y, por tanto, introduir el castellan como elemento de comunicación en el decidimiento del valenciano, cosa que se efectuará de manera muy notable, sobretot en el libro, en la prensa de los clubes, en el libro. En el siglo XVII, también tenemos un troncamiento poblacional, y, por tanto, un descenso probable, debido a la expulsión de los moridos. Por tanto, una pérdua considerable de población que algunos valoren en 170.000 valencianos que se van a decir. Y, pues, los valencianos, porque, inevitablemente, vivían en una sociedad militar y huelen. A banda de que ponen moris, cristianos o islamistas, igual. Estamos hablando de que eso, además, va a generar una crisis social importante de la cual la sociedad tardará a recuperarse, porque, precisamente, la gente que se va es la gente que trabaja en el campo, la gente que produce, y, por tanto, considerablemente, la nuestra agricultura entra en un proceso importante, que es que es en cuanto a alimentación, y todas estas cosas para que la sociedad, además, se estante. Bien, además, pues, casi al final del siglo, tenemos ahí una otra epidemia, una práctica de detestas, que, en cuanto a agravar más la situación, que, al tanto, vivimos el 18, pues, en una situación poblacional prou mermar. Prou mermar, y comencemos el 18, pues, en una guerra, en la guerra de sucesión, que, además, en parte, va a tener, pues, el escenario va a ser prácticamente el nuestro territorio o los límites más inmediatos. Y, de alguna manera, eso también va a hacer que la población, al menos, en el primer lugar del siglo, también, experimenta un crecimiento y que, después, comenzará a recuperarse, también, posiblemente, a partir de la mitad de la centuria, que se incluye la capacidad de sumar, que la natalidad se incrementa, etc. Y al comienzo también aparece una industria, que es importantísima y en algunos casos casi piolegras y industrias internacionales, que va a ser el caso, por ejemplo, de la SEDA. Va preguntando eso, pues indica que hay una necesidad de la institución internacional y entonces la situación internacional, no solamente es el tema de la SEDA, sino de otros contras también importantes durante el libro. Sí que es de destacar que se observa tradicionalmente, y eso es una cuestión casi va a parecer como transversal, el tema de la dicotomía entre lo que sería la zona de la costa y la zona interior. Una zona interior que poquete a poquete va a perder población, pero entra una zona costera que siempre está guanyando población. Y esa dicotomía se va a llegar clarísimamente en este momento. Dirmos que fundamentalmente sería en la parte del norte, y siempre el asentamiento más importante poblacional se va a ganar en la costa, mientras que eso no se observa tanto en la zona meridional, porque hay una serie de núcleos en la parte interior de lo que serían los comarques interiores a la cantina, que hacen que siguen puntos de recepción, incluso de población y de asentamiento poblacional. Después ahí se van a centralizar determinadas industrias que van a ser puntos de atracción demográfica. Gracias.